Y a que me has dicho Amor mío, en nombre de este idilio Te promete el que te ama No deje traudarte, no Amor mío, en nombre de este idilio Te promete el que te ama No deje traudarte, no Dele maestro Incomparable amor te juré Con invariable decisión Y una pasión ardiente Aquí en mi pecho Porque te quiero Vida mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Vida mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Incomparable amor te juré Con invariable decisión Y una pasión ardiente Aquí en mi pecho ¿Qué quieres que yo diga? Porque te quiero Porque te quiero Vida mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Vida mía Vida mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga? Porque te quiero